Through International Space Station, we are about to see the center passing by over. Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiqueras, pues aquí seguimos con toda la receta y hoy les traigo una pasta que les va a encantar, sencilla, fácil, rápida, bueno no, 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 está deliciosa, para que les cuento tanto, que les parece si pasamos a los ingredientes y van viendo que es lo que vamos ocupando, que ya saben de cualquier manera que aquí les empiezan a salir los ingredientes en la pantalla, para que le pongan pues pausa y los puedan anotar, así es que acompáñame a ver esos ingredientes para esta pasta que te va a encantar, vente. Vamos a necesitar un tercio de taza de queso parmesano, 190 gramos de queso crema, un pimiento morrón del tamaño deseado, 250 gramos de tocino o tocineta, 6 jitomates, 2 ajos finamente picados, media cebolla picada, una taza de leche y 500 gramos de pasta, puede ser fettuccine, codito o lo que tú quieras. Fíjate que es sencillo, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregar un chorrito de aceite al agua que vamos a tener hirviendo, chiquillas, o sea que vamos a tener ya caliente, la media ya está, voy a agregar mi pasta y la voy a dejar aquí, al momento en que hierve, ya saben que yo la dejo 20 minutos, vamos a adelantarle a lo demás. Vamos a quitarle esta parte a nuestro jitomate, que esto pues no nos va a servir y lo vamos a picar en 4, esto para facilitar más la molida en la licuadora. El jitomate, y bueno yo así le digo, va en crudo, no lo vamos a cocer, ni a pasar por el comal, ni nada, ¿sale? Fíjate que sencilla es la receta, nada complicada, y pues que te digo, esto te va a encantar. Vamos agregando los pedacitos a la licuadora, y fíjate nada más que sencillo está todo esto, vamos a agregar nuestro queso crema, yo lo voy a partir como que en 3 pedacitos para que no batalle o en 4, vamos a agregar nuestro pimiento también aquí, obviamente lo vamos a desvenar, no queremos ninguna venita, y también procuren agregarlo en pedacitos para que nuestra licuadora, pues obviamente no empiece a batallar, sale a la hora de estar licuando, y todo este tipo de pastas chiquillas que han estado saliendo en el canal y que van a seguir saliendo, te van a ayudar mucho obviamente a que, pues a facilitar más tu cena de navidad y todo lo que implica, sale, vamos a agregar la leche, ya tiré poquita chicas, que me importa, y vamos a licuar, miren vamos a licuar todo esto. Una vez que está licuado, vamos a agregar el queso parmesano también aquí en la licuadora y vamos a terminar de licuar, una vez licuado lo reservamos y nos vamos a la estufa chiquillos y chiquillas. Vamos a agregar el tocino a una sartén, obviamente sin nada de aceite ya saben que el tocino va a soltar su propia grasa, sale, y vamos a dejar obviamente que este, miren aquí ya empezó a soltar, que este tocino suelte su grasa y es chistoso porque hay tocinos que no sueltan tanta, no sé si se han fijado, y hay tocinos que sueltan demasiada. Vamos a agregar el ajito que tenemos por aquí picado, y la cebolla que necesitamos que todo esto se haga junto, para que obviamente la cebolla y el tocino pues vayan agarrando el saborcito, pues de todo esto. Vamos a dejarlo aquí a fuego bajito, en lo que está nuestra sopita, también la que estamos cociendo, que la tengo por acá atrás, y regreso con ustedes. Vamos a pasarla por un coladorcito, nuestra pasta, y obviamente vamos a enjuagarla, sale nada más para quitarle un poquitín el almidón, la vamos a dejar escurrir, espérense chiquillas, listo, sale, la dejamos escurrir y vamos a seguirle. Miren chiquillas, esto ya empezó a dorar, a soltar su grasita, no soltó tanta como yo esperaba, yo sí se la voy a dejar la verdad. Tú se la puedes quitar si gustas, yo en mi caso no, si la quiero un poquito así en vez de mantequilla, pues le dejo la grasita del tocino. Si tú quieres, repito, se la puedes quitar, pues sin ningún problema. Vamos a dejarlo que dore un poquitito más y para agregar nuestra salsa. Una vez que ya doró a nuestro gusto el tocinito, que ya soltó todos los aromas, vamos a agregar esta salsita de nada más. Obviamente todos estos como grumitos que ven son del quesito y todo, no se preocupen, sale, porque no la vamos a pasar por colador, porque aquí todo está riquísimo. Vamos a dejar a fuego bajo a mover ocasionalmente para que todos estos sabores se integren y obviamente pues nos quede una pasta riquísima. En este momento vamos a agregarle un poquitín de pimienta, puede ser blanca incluso o pimienta de la negra como en mi caso, yo le agrego menos porque acuérdense que la tengo ya preparada con sal. Y vamos a incorporar, vamos a dejar que esto dé un hervor y la probamos de sal. Miren chiquillas, esto ya está, vamos a agregarle nuestra pasta, vean nada más que delicia. Y ya nada más nos resta incorporarla poco a poco a toda esta salsita. Mira que nombre queda chiquillas, deliciosa, vean nada más, que ricura. Y pues ya aquí la dejas nada más, que te gusta, 5 minutitos o 2 nada más para que acabe de hervir y la emplatamos y pues a probarla chiquillas, sale. Entonces regreso con ustedes para que vean como la voy a emplatar y nos ponemos de acuerdo, sale, regreso chiquillas. Vamos a servirnos, vean nada más que delicia, eh. Vean nada más esto, vean nada más chiquillas, eh. Ya me serví por aquí poquita, vean nada más. Esto pues es obviamente nomás probete, no artete. Ya al rato me artete yo chiquillas de esto, pero nomás poquito pues para probar. Vean nada más que delicia de pasta, esto te va a encantar. Vamos a probar, vamos a probarla chiquillas. El tocino le da un sabor riquísimo. Si el tuyo no solta tanta grasa como el mío, no se la quites. O quítale poquita y dejale poquita porque sí le aporta mucho sabor a la pasta. El queso parmesano molidito todo le da un sabor chiquillas impresionante. Se los juro vamos a hacer un avioncito, pero espérenme porque si no voy a hacer aquí un relajo con la pasta. Esto le va a encantar, se los prometo, eh. Yo creo que es de las pastas que más me han gustado. La verdad, bueno, todas me han gustado, pero esta, le hice con permiso a Muchachete. Vas a quedar súper bien con tus invitados, último avioncito chiquillas. Ya sé que ustedes quieren que me acabe la comida en los videos, pero no puedo. Porque la verdad, con tanta grabación, estamos grabando como, yo creo que siete videos diarios. Entonces es muy pesado estar, pruebe y pruebe chiquillas, eh. Ay no, chiquillas. Eso está genial, les va a encantar. Yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en el próximo video con Santa Claus en tu cocina. Sí, con Santa Claus en tu cocina porque viene Santa Claus invitado. Claro que sí, chiquillas. Así es que no te lo puedes perder porque va a ser una, pues, comida botana que pueden hacer los chiquitines ayudándoles. Y lo mejor es que van a empezar a cocinar, te va a encantar. Así es que yo los dejo. Y no olvides seguirnos en mis redes sociales, Instagram y Facebook, en la fanpage. Sale que por aquí te aparece de todos modos. Yo les dejo un beso. Ya saben, si te gusta este video dale like, suscríbete, toca la campanita. Y te espero también en mi otro canal, ¿por qué no? Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!